¡Suscríbete al canal! En alguna ocasión anterior ya había mencionado yo que el público se estaba cuestionando qué canciones merecían pues tener su primer premio al igual que Brave Girls y pues parece que ahora le ha tocado a la Bone y comienza la nota diciendo que después de que Brave Girls se disparara recientemente a la fama debido al resurgimiento repentino en popularidad de su tema del 2017 Rolling, parece que la Bone puede estar siguiendo sus pasos al igual que Rolling. La canción principal de la Bone del 2016 Journey to Atlantis ha estado escalando rápidamente de nuevo en las listas de música coreana y los fans se han estado preguntando ansiosamente si el grupo regresará a los programas de música para interpretar el éxito en ascenso. Así como pues lo vino haciendo Brave Girls. El 31 de marzo, o sea ayer en la tarde noche, la agencia de la Bone, Global Age Media, respondió a la especulación diciendo, debido al aumento repentino de la popularidad de Journey to Atlantis de la Bone, actualmente estamos discutiendo la posibilidad de aparecer en programas musicales. Obviamente pues para interpretar esta canción, pero aún no ha sido confirmado. Y con la esperanza de recompensar a los fans por su apoyo, estamos en medio de discusiones sobre una posible aparición. Y aunque Journey to Atlantis ha sido durante mucho tiempo un favorito de los fans y recibió mucho amor de los soldados que servían en el ejército, permaneció en gran parte desconocida para el público en general hasta este año, cuando de repente entró en el centro de atención como una joya escondida. Y bien, ¿qué les parece esta nota? Me parece muy hermosa y muy interesante saber que pues al menos de esta forma grupos que pues se merecen de alguna forma más reconocimiento, pues puedan obtenerlo, aunque sea con canciones más viejitas, ¿verdad? Pero pues que puedan pues ingresar nuevamente a las listas o al ojo del público. Así que vamos a continuar con las noticias bonitas y vámonos a la siguiente nota. Muy bien, ayer trajimos una nota de Huaza y el día de hoy traemos una de Huynh que es llamada Huynh de Mamamoo anuncia fecha de regreso en solitario y lanza un impactante teaser. Y en el 2 de abril a la medianoche, hora de Corea, Huynh anunció oficialmente que regresaría como solista la próxima semana. Esto en su primer lanzamiento en solitario desde septiembre del 2019, Huynh lanzará su nuevo mini álbum Red. Esto el 13 de abril a las 6 de la tarde, hora de Corea. Obviamente esto que están viendo es el teaser que ella compartió. Y quizá esto sea un buen augurio, ya que al mencionarnos que va a lanzar o bueno, o va a hacer un comeback en solitario, pues quizá nos estén diciendo que es 100% que va a renovar el contrato con su empresa, al igual que Huaza. Bien, nota rápida pero no menos importante, como siempre digo, y vámonos a la última nota. Y hablando de grupos y gente que merece más reconocimiento, pues tenemos esta nota que se llama Hany de EXID en conversaciones para protagonizar un nuevo drama del guionista de Incomplete Life. Bien, el 1 de abril, o sea hace hoy horas más temprano, YTN Star informó que Hany había sido elegida para el personaje principal del próximo drama de JTBC Idol, que pues era un título literal según mencionan aquí, y este drama, Idol, será dirigido por No Jung Chan, cuyos trabajos incluyen Personal Taste, Cruel Palace, War of the Flowers y Clean With Passion for Now, y escrito por Jung Jung Jung, The Tale of Arang, Monster, Incomplete Life y Bride of the Water God. Y según los informes, el drama casi ha completado su proceso de casting, o sea hace que ya han elegido a la mayoría de las personas que van a colaborar. Y en respuesta al informe, una fuente de Sublime Artist Agency compartió con Newsend. A Hany se le ha ofrecido el papel del personaje principal en el nuevo drama de JTBC Idol, y lo está revisando. Como último nos recalca que Hany ha protagonizado actualmente How To Be Cheating, como la presentadora Irán Yu, su próxima película Jung Adults Matter, también se está preparando para llegar a los cines el 15 de abril, o sea hace en una quincena. Hasta aquí la nota de momento, pues espero que les hayan gustado, les hayan sido información de utilidad. Mañana posiblemente habrá nuevo video, ya que acabo de ver ahorita mientras editaba, que salieron unas notas interesantes, pero bueno. No se olviden de suscribirse, de comentar, de compartir, que eso me ayuda muchísimo. También no se olviden de dejar sus comentarios para pues ahí interactuar con ustedes. Y por último, no te olvides de activar la campanita para que tus favoritos no caigan en el flop. Fuera de eso me retiro y nos vemos hasta el próximo video.